Para nosotros, acá estamos dos de los consejeros, está la directora de este Instituto Tecnológico Regional Centro Sur. Y en primer lugar, a mí me gustaría reflexionar un poquito de... ¿Se dieron cuenta qué interinstitucionalidad que tenemos, no? ¿Cuántos sabemos de tantos lados, no? Distintos. Trabajando en algo que ahora está como de moda. Pero que en realidad, cuando nosotros hicimos la primera discusión en la UTEC en el 2013, con Pablo Chilli, Broste, en aquel momento, dijimos, pa, un desafío de esto va a ser estas carreras ingenieriles y en un momento llegamos a discutir cuán difícil iba a ser incluir el género en las carreras, por el perfil de carreras que estábamos recién como pensando, ¿no? Decir, pa, va a estar bravo para meter mujeres en estas carreras. Y además en el interior, donde la cultura del interior suele ser incluso, voy a usar una palabra que capaz que es incorrecta, ¿no? O políticamente incorrecta. La política del interior es como más... la cultura del interior es como más conservadora en ese sentido, ¿no? Están como más separados los roles todavía. Y fue una discusión que pasó y quedó. Lo planteamos como un desafío más de los tantos que tenía la UTEC, que era una hoja en blanco. En realidad, la UTEC era una hoja en blanco, no le voy a inventar nada, estaba todo a pasar. Y hoy estamos acá discutiendo esto. Y no pasó tanto tiempo. Fue en el 2013. Estábamos empezando, empezando. No teníamos nada, ni esto no existía. Así que, bueno, yo creo que este tipo de tema que nos reúne a quienes integramos el sistema educativo, pero también a actores de otras partes de lo que es la institucionalidad del Uruguay, y con el apoyo de PNUDE, que no es menor, ¿verdad?, que nuclea de alguna manera o aporta a que estas cosas sucedan. Y para eso estamos nosotros, por lo menos esta universidad comprometida, para permitir que las cosas sucedan. Y también a veces para tomar riesgo para que las cosas sucedan. Porque las cosas, si uno no toma riesgo, no suceden porque sí. A veces hay que tomar riesgo. También, cosa que no estamos muy acostumbrados. Hay que... Los lugares cómodos son fáciles. Y bueno, y creo que nosotros como universidad, este es uno de los desafíos. Y hoy tenemos en algunas carreras, por ejemplo, una importante participación de mujeres. Hay carreras como la licenciada, la ingeniería en alimentos, por ejemplo, y la licenciatura que empezó como un tecnólogo, con una inmensa mayoría de mujeres. Tenemos un desafío que es llegar al 50% en... Podés pasar, ¿eh? Este, tenemos el desafío de llegar al 50% en algunas carreras de las ingenierías. Tenemos una mayoría en tecnologías de la información. Y saben que eso, además, no hay forma de estructurarlo. Hay que elaborarlo todos los días. No hay una metodología. Yo creo que es mentira que hay una metodología. No hay una metodología. No es que yo salgo y hago propaganda y digo... Y no me lleno la boca tampoco con ese discurso. Esto hay que trabajarlo. Y hay que trabajarlo desde abajo. Y hay que trabajarlo en la sociedad. Y hay que salir a trabajarlo en la familia. Lo vemos acá mucho. Acá me refiero al interior, no solo a este ITR. El trabajar en carreras universitarias, en donde la mujer tenga un rol preponderante. No quiero personalizar. Acabo de ver a una compañera nuestra que empezó esta carrera, la ingeniería en energías renovables, viviendo en el medio del campo con gurises chicos. Y era todo un desafío. Laburaba 8 horas en un lado y venía acá después de las 5 de la tarde. Ahora en invierno no es changa venir acá a estudiar después de laburar 8 horas y después ir a atender los nenes en la casa. Porque aunque los atiendan los dos, siempre hay una parte que es de la madre. Y esa gurisa está sentada acá hoy. Para mí, esas cosas son las que uno dice, pucha, vale la pena. Y no hay un método. Lo tratamos de, de alguna manera sí, de estar convencidos. Y el estar convencido supone darle para adelante. Hay muchas maneras de darle para adelante, algunas más complejas, otras más fáciles. No nos embanderamos con ninguna de estas cosas, pero sí estamos convencidos de que estas cosas hay que hacerlas. Y que no son ni más fáciles, ni más difíciles que otras. Entonces, creo que el que hoy podamos estar, todas esas instituciones juntas, en un lugar del interior, en un lugar emblemático como era este viejo hospital de Durazno, donde nació y murió muchísima gente de toda la región central del Uruguay, que tiene un valor simbólico además, porque esto tiene un valor simbólico, que solo lo entienden los de por acá. Y aunque nosotros tenemos en Montevideo, hemos pateado mucho esto, y podemos llegar a entender qué se siente al venir a un lugar como este, creo que teniendo este lugar, esta interinstitucionalidad, y de alguna manera este tema arriba de la mesa, creo que estamos cumpliendo con la labor que tiene que tener una universidad. La universidad es mucho más que una institución de enseñanza. La universidad es una institución que lo que hace es trabajar en base a hacer crecer a las personas, pero crecer en serio, crecer como ciudadanos, crecer desde el punto de vista cultural, y también apostar fuertemente al desarrollo. Nosotros vamos a ser realmente significativos y a tener impacto el día que estos territorios se desarrollen en la medida que los territorios se merecen. Y en un país donde tenemos casi todo nuestro PBI o la mayor parte de nuestro PBI producido en el interior del país, hace añare, añare, a pesar de los esfuerzos de muchos otros como el Audelar, que no hay que dejar de reconocerlo, ha trabajado mucho en llevar educación terciaria al interior, todavía le debemos muchísimo y tenemos que trabajar muchísimo para poder hacer que estas cosas sucedan. Hoy es sobre este tema, mañana será sobre otro, pero lo que es importante es que si hoy estamos acá no es por casualidad, es porque hay una voluntad, es porque hay una estrategia atrás, es porque hay una interinstitucionalidad que apoya y hay un camino que yo creo que es firme es que vamos para allá y todos saben cómo vamos y bueno, vamos cada uno con lo que nos compete a cada uno de nosotros. No somos protagonistas, la UTEC, podemos ser grandes articuladores, pero no somos los protagonistas, los protagonistas hay que buscarlos entre quién, en primer lugar entre los jóvenes y en segundo lugar entre aquellas jóvenes que están ingresando a la vida universitaria y también en las que no van a ingresar en la vida universitaria pero que sí pueden tener actividades en lugares como este. Entonces va más allá del STEM, va más allá de la matemática, de las ciencias duras, va en que podamos ser un ejemplo que replique que en el Uruguay podemos tener mejores ciudadanos y ciudadanas en el interior en los próximos 30 años, porque la UTEC no está parada en el 2024 o en el 2025 sino que está parada en el 2050. Los gurises que hoy están saliendo de la UTEC van a estar en el mercado en el 2050 y van a ser los cuarentones, cincuentones que van a estar produciendo la riqueza de este país. Así que ahí hay que pararse. Yo les agradezco mucho por estar y nada, bienvenidos a los que vienen por primera vez y contentos de estar acá, el Consejo y todas las autoridades que estamos de UTEC de poder venir y bueno, agradezco la presencia del MEC también. Y nada, muchas gracias y que tengan una linda jornada en la tarde. Nada más. Bueno, buenos días a todas y a todos. En particular quería agradecer a la UTEC por ser los anfitriones y en particular para los que trabajamos en cooperación internacional. Yo vengo de la agencia, nosotros venimos de la agencia de cooperación junto con Viviana Meseta de Cooperación Internacional y otras colegas de la oficina. básicamente para colaborar, para contribuir, para articular, en particular en una coyuntura en la que Uruguay no es un país o que ha dejado de ser un país receptor clásico de lo que es la cooperación internacional del desarrollo. Entonces nos tenemos que replantear y cuestionar hacia dónde queremos ir, qué tipo de cooperación queremos tener como país y en dónde es importante intervenir y con quiénes. Por eso nosotros entendemos, desde que estamos trabajando en la AUSI, que uno de los principales socios con los cuales hemos caminado de la mano a nivel nacional, pero también a nivel de territorio, ha sido con el PNUD, el cual me acompaña Gabriel y Virginia, pero con el cual hemos identificado necesidades para que la cooperación internacional pueda dar un plus. Hay una tarea que la tiene que hacer el gobierno, los gobiernos departamentales, la sociedad civil, la academia, las empresas, y en eso la cooperación internacional tiene que aportar un cierto diferencial. No es la tarea de la cooperación sustituir lo que los actores pueden hacer por sí mismos, sino innovar, darnos vuelta a la cabeza, cuestionarnos, decir, bueno, esto lo hacíamos así, y si lo hacemos así, qué te parece, o si ustedes quieren hacerlo de esta otra manera, por dónde podemos ir. Esta iniciativa de hoy también se enmarca dentro de una serie de actividades mucho más globales, que nos planteamos desarrollar qué pasa con el desarrollo de los territorios, para nosotros es clave el desarrollo de los territorios. Uruguay no es homogéneo, y así como la OCDE dice que Uruguay es un país graduado por la renta per cápita, nosotros decimos que renta per cápita no es un indicador único para medir el desarrollo del país, y quienes nos gusta transitar por todo el territorio, vemos que hay inequidades de todo tipo. Una de ellas tiene que ver con las inequidades territoriales. De ese Rodolfo hablaba de educar en el interior del país, generar condiciones, generar un clima para que estas iniciativas prosperen, y para nosotros es clave, y es clave cuando venimos acá, personalmente es la primera vez que vengo, me habían contado varias de las iniciativas, y se nos ocurren un montón de cosas para dónde poder seguir trabajando, que solo no podemos, ni puede la UTEC, ni puede el UDELAR, ni puede el MEC, ni puede el PNUD, ni puede a veces ni le corresponde, porque los problemas cada vez más son intersectoriales, multinivel, multiactor, cosas que tal vez están un poco trilladas, pero nosotros queremos levantarlas porque esto tiene cara de gente, de personas, de seres humanos que creen. Y esto un poco nos interpelaba, esta iniciativa, a ver, bueno, cómo podemos trabajar en un territorio determinado atendiendo desafíos reales, desafío que tiene la academia, desafío que tiene el sector productivo, desafío que tiene la gente, las intendencias, los actores públicos, y en esta mezcla de todo, y a veces la imaginación empieza a aparecer cuando no tenemos todos los medios suficientes para hacer todo, y cuando nadie se cree que tiene las posibilidades ni las potestades como para hacer todo. Entonces me parece que estas iniciativas, donde cada uno, desde el lugar que puede, desde el lugar donde le toca estar, puede construir, a tener un cambio que sea sostenible, porque a veces muchos de los proyectos de cooperación, y en eso hay que destacar, vienen, intervienen y se van. Y tampoco facilitan este proyecto, como estamos haciendo ahora, como estamos trabajando a la mano con el PNUD, cómo hacemos para que esto siga una vez que tal vez los poquitos, muchos más o menos recursos que se han podido conseguir para este proyecto se finalicen. Y eso también es una característica que nos tenemos que tener siempre presente cuando trabajamos con la cooperación internacional. La UTEC ha sido un socio clave con muchos organismos de cooperación y es un socio clave, porque nos permite innovar, nos permite probar y nos permite también generar una forma de pensar y hacer muchas veces diferente a lo que venimos haciendo. Otros actores, hoy hablaba con la gente de CUTI, con la gente de Global, para nosotros es clave el vínculo entre la academia y el sector productivo, porque es donde puede tener algún andamiaje. Entonces, ese cuarteto, no sé, trapezoide, porque es PNUD, no es trípode, no, academia, ciencia, sociedad, distintos actores de Estado, es fundamental. La presencia del Ministerio de Educación y Cultura, como organismo rector de la ciencia, la tecnología e innovación, también es muy importante, sobre todo porque es el que nos va a dar el marco, digamos, de referencia. Solo no va a poder hacer nada como nadie solo puede hacer nada, podrá fijar las políticas, pero quien le da carne son todos los actores del territorio. Y el tema del involucramiento de las mujeres, dos temas, por un lado el territorio y por otro lado género, ciencia, tecnología, innovación. Tal vez, a veces se dice temas de moda, ahora no existe un proyecto de cooperación internacional donde uno no ponga el tema de género, si no lo pone seguro que no lo pasamos por ninguna, no ganamos un proyecto ni locos en ninguna de las áreas, ni cambio climático y género, todo tiene que estar, pero de alguna manera, cuál es el enfoque distinto que me parece que hemos visto acá, y bueno, hemos recorrido los pasillos, hemos visto los grupos de trabajo, hemos visto las investigaciones, y no son las beneficiarias de la política, son quienes están identificando los temas, viendo cómo vamos a coordinar, viendo cómo vas a seguir. Creo que se ha demostrado que el camino es posible, hay muchas iniciativas, y de lo que se trata esto es qué podemos dar desde el lugar donde lo sabemos hacer mejor y donde tenemos muchísimas más potencialidades. Y en eso, bueno, compromiso desde AUSI en ser lo que somos siempre, vincular a distintos actores de la cooperación, apoyar, dar el know-how técnico en lo que podamos hacer, y hacer, dar nuestro pedacito de capacidad y de trabajo, y de trabajo, sobre todo de trabajo, mi jefe siempre me dice, vos siempre decís la palabra que todo el mundo odia, acá tenemos que trabajar, trabajar y trabajar, y se te va a ir todo el mundo cuando los invitas a trabajar todo el tiempo. Pero digo, no suceden las cosas porque sí, sucede cuando uno cree, cuando uno le pone corazón, porque atrás de todas las políticas públicas hay corazón, hay sentimiento, hay compromiso, hay horas de trabajo, y muchas veces no tal vez valorado. Entonces, esto me parece que ha sido una excelente, o nos parece como AUSI que ha sido una excelente iniciativa, y que ahora está en manos de nosotros hacer que esto siga rolando. Por lo tanto, invitarlos e invitarnos a seguir trabajando para que esto pueda materializarse y pueda tener sustentabilidad en el tiempo y logramos cambiar algunos de los desafíos que todavía tenemos por delante. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias a toda la comunidad de UTEC por recibirnos, por tratarnos con esta calidez, por la apertura, por brindarnos este hermoso espacio. A AUSI, siempre por acompañarnos y por indicarnos el camino de dónde apuntar cuando podemos movilizar alguna iniciativa a nivel global o a nivel regional, y al resto de las autoridades que están aquí, y a los representantes y las representantes de los distintos sectores, que me parece que es lo que hace fuerte esta reunión. Yo tomando un poco lo que Claudia estuvo comentando de manera global, quiero tomar la punta de ese hilo para comentar y compartir un poco por qué estamos acá y desde dónde comenzamos para llegar a este espacio. Esta iniciativa forma parte de un proyecto más grande que vino como una oferta que teníamos interna desde PNUD para trabajar en la pospandemia, para trabajar en la recuperación socioeconómica luego del COVID. Lo primero que hicimos fue, bueno, como hacemos siempre, consultar con AUSI cuál es el espacio de priorización, dónde priorizar, cómo priorizar, qué temas trabajar en función de una serie de ideas que surgieron del equipo que lidera Virginia y de nuestro laboratorio de innovación también, y pusimos sobre la mesa una serie de opciones para empezar a trabajar y ver cuál era la priorización de política pública sobre la cual nosotros podíamos brindar algún tipo de apoyo. Y entonces eso, tomando de vuelta lo que decía Claudia en términos de qué tipo de cooperación se puede pensar en países que son contribuyentes netos como Uruguay, es como una oportunidad única, una oportunidad espectacular para pensar sin barreras porque no hay muchas posibilidades para hacerlo de ese modo, para decir, bueno, hoy tenemos recursos, tenemos un contexto y tenemos una posibilidad de ir hacia adelante para priorizar sectores, problemáticas, regiones, y este es uno de esos resultados, de estar acá, de esos procesos de pensamiento, de decir, bueno, trabajar en la región centro como un área priorizada, trabajar con la temática de género desde un lugar también, tomando lo que decía Claudia, desde meramente lo discursivo y decir, bueno, lo ponemos y lo tenemos al tema como un tema donde lo requiere formalmente quien nos ayuda a movilizar recursos, sino focalizando en políticas que generen cambios, que generen espacios de liderazgo, que generen cambios sostenibles a lo largo del tiempo y en temáticas donde Uruguay es líder, que me parece que también eso es otra cosa importante de resaltar. Nosotros pudimos empezar a pensar en estos temas y a pensar en un proyecto de recuperación socioeconómica del COVID que empezaba mucho más adelante que muchos de los países de la región, básicamente por las capacidades diferenciales que tiene el país en términos institucionales, en capacidades de atender la capacidad que tuvo para atender la pandemia, de atender la emergencia y de atender un montón de necesidades que permitieron que en ese momento histórico nosotros podamos estar en términos del desarrollo de la propuesta y de lo que queríamos hacer en un lugar mucho más sofisticado, si se quiere. Entonces, el desafío para nosotros es, más allá de generar y ayudar, apoyar la generación de estos espacios que son ideales, que son fabulosos en términos de pensamiento, hacer que se sostengan, pensar cómo esto se sostiene en el tiempo. La reunión, Virginia recién me comentaba que la reunión que tuvieron hace un ratito antes de que comenzara esto formalmente, esta reunión formalmente ya empezó a nutrirse ahí de algunas efectividades tendientes a que esta iniciativa sea sostenible y ver cuál es el rol, ya digo, ahí desde un lugar más egoísta, cuál es el rol que nosotros vamos a ocupar como PNUD y cómo tener ahí un rol no prescindente. Es decir, bueno, si estamos es porque podemos brindar algún tipo de apoyo y si no, nos dicen mejor el PNUD no en esta etapa sí, en esta etapa no, y nosotros nos sentimos libres, digo, ustedes se pueden sentir libres de comentarnos siempre eso y lo que hacemos con AUSI es eso, ¿no? Nuestra idea es estar cuando nos necesitan y cuando no nos necesitan focalizarnos en otros espacios, en otras iniciativas de trabajo. Entonces, solamente decir que estamos súper contentos de estar acá, que cuando nos pensamos como equipo y empezamos a pensar en ideas ideales, valga la redundancia, decir, bueno, cuál sería el mejor espacio, el mejor momento, el mejor tema para trabajar, este es uno de esos temas y estamos con un montón de fuerza para seguir empujando y para seguir en la jornada de hoy viendo cómo se fructifica todo lo que se vino trabajando hasta ahora. Muchísimas gracias. También agradecer, como siempre, a UTEC, esta casa que es tan cálida para nosotros. Yo hace, capaz, no sé, antes de empezar este proyecto hace dos años o una cosa así, no había venido nunca a ninguna UTEC ni había visitado ninguna UTEC a partir de que descubrimos hasta UTEC y me toca venir súper seguido. No, 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 ahora las conozco todas. Pero realmente siempre con una enorme calidez y además reconociendo en este actor en el territorio, como vos decías, como un agente de transformación y un motor. El sábado estábamos con el intendente en una reunión y él nos decía, yo ya no consigo pensar buena parte de las cosas que hace en la intendencia sin hablarlo con UTEC y sin articularlo con UTEC. Así que primero el reconocimiento, el agradecimiento y por ahí está Daniela que también es ya como, bueno, alguien también con la que venimos llevando adelante tantas conversaciones y compartiendo tantas ideas y tantos sueños, por qué no decir también, en relación a este territorio. Obviamente, AUSI, que son los compañeros permanentes, son nosotros los compañeros permanentes de AUSI en todo lo que hacemos en Uruguay. Ya buena parte de las cosas que se me ocurría, podía decir, ya fueron dichas. Igual contarles que, como decía Gabriel, este para el PNUD es un proyecto que se enmarca en un mandato que tenemos las agencias de Naciones Unidas de trabajar en los países en lo que tiene que ver con los procesos de recuperación post-COVID, ¿verdad? Y en este sentido la elección de esta región para trabajar tuvo que ver también con una consideración que estaba antes de COVID para nosotros y era para decir cómo nosotros podemos ayudar a esa región, en la cual en realidad PNUD había trabajado poco, pero que era una región muy pujante, pero además una región que había recibido la principal inversión extranjera directa de la planta de UPM que iba a tener un montón de impactos a nivel de territorio y que podía ser de alguna manera una buena excusa para que el PNUD de alguna manera se acercara y dijera cómo se puede potenciar esta llegada, esta iniciativa tan relevante en un territorio y cómo ese impacto puede ser un impacto que además se redistribuya entre los territorios y las personas que allí habitan. Luego vino el COVID y cuando vino el COVID y tuvimos esta oportunidad de presentar este proyecto dijimos, bueno, ¿por qué no seguir? Esto lo hablamos con Ausi pensando en esa región centro y ahora atravesado por COVID, ¿cómo aprovechamos? Nosotros tenemos un mandato del Secretario General de Naciones Unidas también como agencias que trabajan en los países en donde el Secretario de Naciones Unidas insiste en la idea de que nos tenemos que recuperar mejor. O sea, la idea no es volver a más de lo mismo, sino en esta fase de recuperación o aprovecharla como una oportunidad para hacer las cosas diferentes, por lo menos aquellas cosas que hay que hacer diferentes, ¿verdad? Hay cosas que quizás veníamos haciendo bien. Entonces la idea de esta iniciativa tuvo que ver con plantearnos una modalidad distinta de trabajo, es una iniciativa que a diferencia de los proyectos habituales nuestros que son proyectos específicos que abordan de repente un tema, un proyecto de educación, un proyecto vinculado a cuidados, un proyecto vinculado a desarrollo económico. Esta es una iniciativa que en realidad por eso se llama iniciativa de porfolio que tiene un conjunto de intervenciones, nosotros le llamamos un porfolio de intervenciones, ¿verdad? Que intentan abordar lo que también mencionaba Rodolfo y es la complejidad de los problemas de desarrollo. O sea, cuando uno se enfrenta a desafíos del desarrollo, se enfrenta a un conjunto de complejidades en donde la política pública además tiene cada vez más que sofisticarse, digamos, para poder responder a esos desafíos. Entonces esta iniciativa, por eso tiene muchos componentes, trabaja con infinidad de actores, tiene algunos actores que son claves, insisto, UTEC es uno de ellos, pero es la primera vez que nosotros hacemos en un territorio un abordaje sistémico y creemos que colaboramos con algo que tiene mucho que ver con lo que mencionaba Gabriel también, con un estado de las cosas en Uruguay que a veces uno protesta y sí, las cosas no salen y la poca velocidad de algunos procesos, qué sé yo, pero Uruguay parecería tener la mesa servida para pasar a una generación de políticas públicas que realmente sea más sofisticada, que hay capacidades, hay instituciones, hay trayectorias, hay capacidad de encontrarse y en el encuentro es donde se potencian también las posibilidades de identificar lo que falta y los caminos que tenemos que recorrer juntos y aquellos en donde cada uno hace la diferencia. Entonces, en todas esas reflexiones que implementamos esta iniciativa y dentro de esa iniciativa, para hacer un poco embudo a la actividad en la que estamos trabajando hoy, se nos ocurrió activar lo que llamamos inicialmente, después fue como cambiando el nombre, un corredor, un hub de conocimiento e innovación en región centro. ¿Por qué? Porque íbamos hablando con los actores y hay un montón de conocimiento que se genera en la región, hay un montón de innovación que se genera en la región, hay un montón de actores interesantísimos que por supuesto se vinculan entre sí, pero a veces de manera, no de la manera más efectiva, nosotros pensamos, entonces dijimos, ¿por qué no pensar en, por un lado, analizar en profundidad lo que estamos viendo así un poco de lejos a partir de las entrevistas, pero analizar en profundidad cuál es el estado de las cosas en esa región en torno al conocimiento, la innovación, el vínculo y el diálogo necesario y permanente entre el actor privado y el actor público, y bueno, los actores que están en el territorio, y fue por eso que llevamos adelante una serie de estudios, de consultorías, convocamos y se empezaron a convocar actores, y ahí Fernando, que es el coordinador del proyecto, tuvo esta tarea permanente de ir generando todas estas conversaciones para tomar la decisión de si vamos a activar un espacio, que sea un espacio de encuentro, pero que sea un espacio flexible, que sea un espacio en donde los actores puedan entrar y salir, pero que se sientan parte de algo en donde se van identificando en algunos casos necesidades de conocimiento que no hay, y a veces en Uruguay se dice, Uruguay está todo súper diagnosticado, hay espacios donde hace falta más análisis, más comprensión, sobre todo si uno quiere comprender la complejidad de los temas, las necesidades de innovación, las necesidades y las demandas que surgen en la medida que los procesos avanzan, porque también la política pública a veces le corre de atrás a los procesos, porque los procesos son más dinámicos, más veloces, y plantean desafíos en donde vamos corriendo de atrás, y ahí tomo una de las cosas que decías, de lo que mencionabas ahora respecto de UTEQ, y decía, UTEQ está parado en el 2050, también parte de la conversación de la política pública, de los actores, y de la posibilidad de generar propuestas que hagan sentido, y sobre todo que transformen realidades, es la consideración, o sea, es la colocación del futuro en la conversación, el futuro tiene que estar en la conversación, el futuro se va gestando desde el presente, y eso es parte de lo que estas políticas más sofisticadas tienen que abordar. Así que ese es un poco el planteo, y dentro de este hub, desde el inicio, en el diseño de la iniciativa, por supuesto, para nosotros poner foco en las mujeres que trabajan en STEM, en las mujeres que de alguna manera a veces están ahí, trabajan mucho, generan mucho conocimiento, son motores del cambio y de la transformación, están muchas veces, y como lo sabemos todas y todos, pero sobre todo todas, están muy invisibilizadas, yo creo que lo que pasó con el COVID, lo que pasó con la ciencia y las mujeres que empezaron a tomar voz y a tener voz en ese periodo, fue también algo que empujó hacia eso, pero esta iniciativa que tiene que ver con mujeres en STEM, que es lo que nos convoca para la instancia del día de hoy tiene que ver una agenda de muchísimo compromiso, yo sé que del país, del gobierno y de un conjunto de actores, pero muy en particular del PNUD, nosotros en nuestro marco de cooperación con este gobierno definimos como uno de los, nosotros llamamos vectores de transformación o vectores de cambio, realmente lo que tiene que ver con la igualdad de género. O sea, si no hay transformación en las relaciones de género, estaremos transitando de una manera bastante fallida cualquier tipo de transformación estructural que el país se proponga o que el país tenga que afrontar. Y en ese sentido, nosotros tenemos una agenda vinculada a la visión de la construcción de igualdad de género y de empoderamiento de las mujeres en sus diversas dimensiones. Ahora cuando Rodolfo mencionaba a las mujeres que están en el medio rural, que además de trabajar tienen que cuidar a sus hijos, bueno, eso es parte de lo que nosotros también queremos trabajar. Hace muy poquito, y ahí veo Fabiana de Cuti, hace muy poquito estuvimos participando de una conversación con empresarios y empresarias en torno al tema este de los cuidados y la sobrecarga de cuidados muchas veces que recae en las mujeres. Entonces, esa es una de las dimensiones de la agenda que trabajamos, la que tiene que ver con violencia basada en género, la que tiene que ver con la participación de las mujeres en lugares de decisión, en lugares de decisión en el ámbito político, pero en el ámbito político en un sentido amplio. O sea, con esto quiero decir que definitivamente la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres está en el centro y en el corazón de lo que nos toca hacer y de lo que estamos convencidos que tenemos que hacer para que otras cosas sucedan y sucedan de manera no fallida, digamos. Así que esta instancia se enmarca un poco en esa agenda y termino también retomando, fue muy inspirador todo lo que dijiste, Rodolfo, que Rodolfo decía, en esta agenda tenemos que trabajar todos los días, nosotros siempre decimos en lo que tiene que ver con la agenda de igualdad de género, uno no puede distraerse, porque en cualquier momento esos avences se transforman en retrocesos, a veces más visibles o menos visibles, entonces es una agenda que uno tiene que apoyar y sostener y en ese caso el PNUD está permanentemente intentando estar ahí, sobre todo apoyando a quienes son los actores principales, pero es una agenda en la que no nos podemos distraer para que no haya retrocesos y para que los avances realmente se consoliden. Así que, nada, un gustazo como siempre estar acá. Gracias. Gracias.